Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hace 12 días ocurrió algo en los Estados Unidos relacionado con Cuba, que para muchos fue sorprendente, raro, extraño, pero como vivimos en tiempos extraños, he decidido hoy traerlo y compartirlo con ustedes, sobre todo porque tuvo continuidad que se la vamos a mostrar aquí. Primero vamos a ubicarnos en el contexto. ¿En qué contexto ocurre este incidente, que es una frase en realidad relacionada con Cuba? ¿Qué estaba pasando? Vamos a ver en pantalla y compartir con ustedes. Efectivamente, se está dando una audiencia en la Cámara de Representantes para debatir si el Distrito de Colombia, que es donde está ubicada Washington, la capital, debería convertirse en el Estado número 51 de la Unión. Ahí ven manifestantes a favor de la estatidad del Distrito de Colombia. Continuamos. ¿Qué significa esto? Les explico brevemente. Significaría que el Distrito de Colombia tendría un Estado, sería un Estado que tendría derecho a dos senadores, que es casi seguro que siempre van a ser demócratas, por el alto por ciento de población negra que compone el Distrito de Colombia, y eso alteraría políticamente, no cabe duda, el Senado de Estados Unidos. Ellos tienen tres representantes ya, todo el mundo paga impuestos. Entonces, un debate muy viejo, pero que ha cobrado fuerza ahora, desde que el propio Barack Obama fue el que introdujo este tema en el funeral de uno de los líderes de los derechos civiles negros en Estados Unidos, y ex representante, que falleció hace unos años, en la estatidad del Distrito de Colombia. Entonces, en medio del día en que se están haciendo las audiencias sobre este tema, una muy conocida figura del conservadurismo republicano clásico en Estados Unidos, en su Twitter ven lo que publica. Este es el Twitter de William Christoph, Bill Christoph. Vamos a ver qué dice la traducción, ahí lo están viendo el original. El Twitter dice Una de las razones por las que estoy a favor de la condición de Estado del Distrito de Colombia, el crecimiento del tamaño de la República y nuestra forma distintiva de crecimiento, admitiendo Estados con igual estatus, siempre ha sido una señal de nuestro vigor. 60 años con 50 estados es suficiente. Es hora de que Distrito de Colombia, Puerto Rico, Cuba, entre paréntesis, tan pronto como sea libre, uno o tres, escribió William Christoph. Continuamos. ¿Quién es William Christoph? Vamos a ver un momentico de estudio antes de esto. ¿Qué pasa? Inmediatamente, ¿qué provoca esto? Se desata un pandemonio en Twitter de opiniones a favor y en contra. Pero un poco que primaba, para mucha gente que no lo conocía, este es un loco, es alguien que está enloquecido, ha dicho una locura, ha escrito algo mal, de lo cual se arrepentirá o borrará ese Twitter después. Esto representa algo, es un absurdo. Todo esto se empezó a barajar. Vamos primero a analizar quién es el hombre. Es un hombre, es un irresponsable, es un agente que puede tener problemas de demencia precoz o algo así. Tiene algo que ver con corrientes políticas en Estados Unidos. Vamos primero a ver la persona. ¿Quién es? Este hombre, William Christoph, recibió una licenciatura de la Universidad de Harvard y un Ph.D., una especie de máster, doctor en ciencias políticas en el 79. Fue profesor de filosofía política y política estadounidense en la Universidad de Pensilvania y en la muy conocida Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Continuamos. En el 76 trabajó en la campaña de Daniel Patrick Moynihan, demócrata, y fue subdirector de asuntos durante las primarias demócratas. Ya en el 85 con Reagan pasó a los republicanos y fue jefe de gabinete del secretario de Educación de los Estados Unidos durante la administración Reagan, o sea, del ministro de Educación. Continuamos. Ahí lo están viendo. En 1989 fue jefe de gabinete del vicepresidente de los Estados Unidos o Dan Coel durante el gobierno de Bush padre, como generalmente se le conoce, George Herbert Walker Bush. Ahí están viendo, despachando con el vicepresidente en la oficina del vicepresidente. Después, cuando Clinton gana, fue el que creó un proyecto que se llamó Futuro Republicano y fue un verdadero látigo contra Clinton y su gobierno. Continuamos. En el 2003, Crystal y Lawrence Kaplan escribieron este libro The Walls of Iraq, America's Mission and Saddam's Tyranny. Este libro fue toda una especie de biblia de las relaciones de Irak-Estados Unidos y lo que había que hacer. Continuamos. Y de aquí salieron algunas de las justificaciones más importantes que se usaron para la invasión de Irak en esa época. Ahora, en el 2008, fue asesor de política exterior para el senador John McCain en su campaña presidencial. Continuamos. Creó también la revista de Weekly Standard, muy conocida en los medios políticos, que es propiedad de Rupert Murdoch, el dueño de Fox, entre otras cosas. Este hombre es panelista y columnista, o sea, que aparece en televisión y escribe en la cadena de televisión ABC, en sus programas políticos, en el diario de New York Times, en la revista Time, en Fox News también, por supuesto, es habitual. Continuamos. En 1919, perdón, en el 2019, perdónenme, crea Republicanos por el Estado de Derecho, que es uno de los grupos republicanos anti-Trump que se crearon en el establishment de este partido. Y en marzo del 20, Cristo respaldó a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. En esa foto que ven ahí, él está hablando con Howard Dean, que fue gobernador y excandidato presidencial demócrata, y con John Kerry, que fue candidato demócrata a la presidencia, fue senador, fue secretario de Estado y ahora es una especie de jefe de toda la cosa por la economía verde, el cambio climático de la administración Biden. Aquí tienen una idea. Continuamos. Vamos a continuar. Ahora, ya vimos una idea de quién era el hombre. Ahora, locura, ignorancia o algo diferente. Del Twitter este famoso que él sacó, hay tres elementos que yo quiero compartir con ustedes. Primero, él dice, el crecimiento del tamaño de la República siempre ha sido una señal de nuestro vigor. ¿Qué quiere decir eso? Que es una República, que es un imperio, que es una República que necesita seguir creciendo, que necesita más Estados y más Estados y más Estados. ¿Qué significa eso? Bueno, así lo puso el textual. Otro tema, para que no quede duda, lo primero dijo, llevamos 60 años con 50 Estados nada más. Eso es suficiente. O sea, muchos años con solamente 50 Estados. Y ahí es donde dice que el Distrito de Colombia debe ser un Estado Puerto Rico y Cuba tan pronto sea libre. Así mismo lo puso. Inmediatamente, como les dije, continuamos. Hubo una lluvia de críticas a este Twitter. Muy poco apoyo. Desde la derecha y desde la izquierda. Desde la derecha lo atacaban los trompistas, considerándolo traidor, etc. Y los conservadores fiscales, que son conservadores republicanos clásicos, que saben que anexarse un país que no sea rico significa que hay que ocuparse de la infraestructura, de la salud, de la educación, de una serie de gastos sociales que ellos no quieren porque dicen que crean déficit fiscal y una serie de consecuencias. En este tema de los conservadores fiscales, yo quiero hacer una pausa. No olviden, fíjense, primer elemento que apunta a no locura, que fue el propio Trump como presidente el que en una reunión privada que después se filtró propuso la idea para muchos loca e irrealizable por supuesto de cambiar Puerto Rico por Islandia. No podemos cambiar Puerto Rico y que Islandia sea el equivalente de Puerto Rico sea un Estado libre asociado o un Estado. Eso se filtró como un ejemplo de las locuras de Trump pero se dijo en una reunión y le deben haber dicho presidente eso es imposible pero lo dijo en una reunión privada. Desde la izquierda le llovieron las críticas también a Bill Kristol por este Twitter ignorante el imperialismo en su máxima expresión recordando lo que fue la invasión de Irak las otras invasiones si iban a invadir a Cuba casi todo se concentraba en el tema de Cuba y que si la invasión a Cuba etc. Y entonces ahí hago una pausa venimos un momentico aquí a estudio en ese momento ese día 22 pasa todo eso y hay quien decía bueno este hombre está loco este hombre enloqueció no le hagan caso no tiene sentido es absurdo esto a nadie se le ocurre en este momento y bueno el hombre podía haber borrado el Twitter haber hecho una aclaración etc. y efectivamente a partir del 24 dos días después comenzó a hacer las aclaraciones pertinentes para que no quedara ninguna duda vamos a verla tomada de sus propios Twitter adelante aquí está el primero que saca miren lo que saca una frase de Thomas Jefferson de 1820 uno de los padres fundadores de la nación Cuba es la más interesante adición que jamás se podría hacer a nuestro sistema de estados Estados Unidos debería en la primera oportunidad posible apoderarse de Cuba saca eso el 24 continuamos el mismo 24 un poquito después saca Cuba esa rica isla la llave del Golfo de México es una parte del sistema comercial americano si alguna vez dejara de ser española Cuba debe necesariamente convertirse americana y no caer bajo ninguna otra dominación europea esto lo dice un secretario de estado de Estados Unidos James Blaine que fue secretario de estado en el año 1881 miren en que época continuamos queda alguna duda otro más el mismo 24 sacó este dice hay leyes de gravitación tanto físicas como políticas y si una manzana cortada por una tempestad de su árbol nativo no puede elegir sino caer al suelo Cuba solo puede gravitar hacia la unión norteamericana la cual no puede apartarla de su seno John Quincy Adams ¿quién fue John Quincy Adams? bueno cuando dijo esa frase era secretario de estado ¿de quién? del presidente Monroe el famoso creador de la doctrina Monroe pero en la doctrina Monroe América para los americanos John Quincy Adams como secretario de estado jugó un papel después fue presidente de los Estados Unidos o sea fue presidente y fue secretario de estado dijo esta frase siendo secretario de estado hasta aquí lo que pasó ¿qué sucede? no dejó ninguna duda William Crystal es en serio lo que estaba diciendo no era una locura no fue una demencia un lapso temporal una demencia momentánea no, no, no él insiste en que Cuba una vez sea libre como dijo debe pasar a formar parte de Estados Unidos y miren todos los tweets que sacó dos días después dos días después segundo no olviden ya le mencioné la idea que Trump lanzó y dicen que Trump era una gente que le daban la gente suya los estirbanos la gente que pensaba alrededor de él que tenía teorías le daban ideas y él las soltaba a ver si eran factibles o no de acuerdo a la idea en sí que fuera él pensó en cambiar Puerto Rico por Islandia loco totalmente le dijeron es una locura hasta donde vamos a llegar pero lo pensó y lo dijo en una reunión y voy más adelante y que a donde quiero llegar la famosa ley Helms-Burton sea lo que sea la ley de la esclavitud como se le clasificó todo muy bien es la ley vigente hoy en Estados Unidos usted le puede gustar o no pero es la ley que está vigente y esa ley establece todo un procedimiento legal para que venga un interventor norteamericano a Cuba y vaya certificando paso a paso primero economía devolución de propiedades toda una serie de cosas hasta que certifica al Congreso que ya Cuba es democrática y libre libre democrática por tanto ese procedimiento que él describe una vez que Cuba sea libre está vigente hoy en la ley Helms-Burton cómo certificar al Congreso que Cuba es libre y democrática que lo haría el interventor norteamericano y eso está vigente en la ley Helms-Burton hasta aquí los hechos repito mucha gente dice eso es absurdo eso no se debe ni tomar en serio esto es una locura otra gente que quizá no lo conociera diría este hombre este es un loco este es un trompista loco sin embargo es antitrompista fue atacado por los trompistas por decir esto de los nuevos estados fue atacado su Twitter fue atacado por la gente de Trump por tanto por ahí parece que no vienen los tiros lo ha defendido y nadie se ha pronunciado nadie ha hablado no ha sido tema de discusión pasó como un Twitter de alguien pero ese alguien no es cualquiera ustedes lo vieron fue asesor de un vicepresidente de Estados Unidos asesor de un candidato a la presidencia del partido republicano o sea una gente que ha estado muy dentro del establishment americano será una payasada será un chiste de mal gusto será una muestra de ignorancia es una muestra de prepotencia imperial es todo a la vez bueno aquí están los hechos yo lo que quisiera y me gustaría cuando volvamos a tener una esquina quizás puede invitar a un historiador que aprovechemos y estas tres frases no las ponga en contexto quién las dijo cuándo y cómo las dijo claro dentro de los pocos minutos que contamos aquí así que de esta manera termino la esquina y regreso a la mesa yo los hechos y